Hoy es el Día de los Enamorados y como yo les dije acá a los chicos, en este día no es solo por la pareja en sí, enamorados somos todos, de la vida, de los hijos y como no, del matrimonio, de la pareja en sí. ¿Y el único casamiento que se ha celebrado hoy? No, es el segundo y por la noche tengo tres. Así que feliz, feliz de poder celebrar y oficiar estos matrimonios. Es algo que me gusta, no solo porque es mi trabajo, sino porque, como les digo siempre a los contrayentes, es una ceremonia que nos permite emocionarnos, transmitir, transmitir lo que nos queremos, lo que nos necesitamos. ¿Cuántos años que se conocen? 12 para 3, 5 y largos de convivencia. ¿Y alguna vez estaba presente esto de casarse o no se hablaba? Hace dos años atrás me propuso casamiento, no dije nada, surgieron cosas, no lo hice y este año, ya el año pasado, dije pienso en mí y le dije que sí. ¿Una de las cosas que tienen en común es la pasión por las motos? Sí, así es, lo unimos a un grupo, que es el grupo de los Corsarios, y hemos empezado a viajar, lo cual ahora el único problema es que no viaja ella más sola porque tuvo un accidente y viaja conmigo porque no puede manejar más motos, pero seguimos viajando, hasta que podamos vamos ahí arriba de la moto. ¿Una pausa para casarse? Así es, una pausa para casarnos, nada más. ¿Han elegido los atuendos particulares de las motos? Sí, 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 el chaleco, todo vestido como motóqueros que somos. Bueno, y cuéntenme, ¿se van en moto también? ¿La han decorado con las flores? Sí, ahora volvemos para casa con los compañeros, nos vamos hasta casa en la moto, daremos una vueltita por el centro, felices, y yo lo he vivido de una manera muy particular. Estoy sumamente feliz y sé lo que el paso ha quedado, porque él me demostró mucho amor, entonces creo que ella se merecía el sí mío. ¿Hay edad para el casamiento? No, no, nunca es tarde y no hay edad para nada, ni para casarte, ni para convivencia, ni para vivir, solamente vivir. ¿El día de los enamorados fue elegido a propósito? ¿Les gustaba la fecha? Lo eligió, ella me parece. Yo el dije el 14 de febrero, pero nunca me acordé que era el día de los enamorados, después cuando me dijeron y empecé a decirlo, bueno, por algo Dios quiso que eligiera ese día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!